El 25 de octubre nos corresponde participar en el plebiscito 2020, el cual al momento de ir al local de votaciones recibiremos dos votos. Uno, en el cual nos preguntarán si queremos una nueva constitución y debemos decir apruebo o rechazo. Y un segundo voto, donde nos preguntarán qué tipo de organismo debiera redactar esta nueva constitución. En este caso aquí habrá dos opciones, convención mixta constitucional o convención constitucional. En el caso de la convención mixta constitucional, este organismo estará compuesto por 172 personas. La mitad por congresistas ya en función y la otra mitad por ciudadanos que serán electos. ¿Cuándo se elegirán estos nuevos ciudadanos? El 11 de abril de 2021, mismo momento en el cual se elegirán alcaldes, concejales, cuores y gobernadores. En el caso de votar convención constitucional, allí el 100% de las personas que participen en la redacción de la nueva constitución estará, serán de elección popular, es decir, 150 o 155 personas que serán electas por los ciudadanos. Entonces, si te toca, vota. Gracias. 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 Gracias por ver el video.